¡Amor! Pues normalmente suelo verlos en casa y ahora como vivo sola, pues lo suelo ver yo sola. Antes, cuando vivía con mis padres, pues lo veía con mis padres o con amigos, también me solía juntar a verlos normalmente. Siempre es bueno que cada vez más gente vaya a ver el fútbol femenino, pero personalmente esa presión de que haya tanta gente mirando, viéndote, todo lo que haces, me afecta a que sé que tengo que mejorar y crecer como futbolista. Me quedaría con el que he jugado yo, que no se ha clasificado para esta fase de grupos, allí en Noruega contra el Valerenga. La verdad es que no tengo referentes que digan que me gustaría mucho que me viesen, entonces lo único que tenía es algún familiar que no me suelen venir a ver mucho, por estar lejos, pues que pudieran venir. Gracias por ver el video. 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 Gracias.